Sin duda en la vida todos anhelamos encontrar un buen amigo. Una persona en quien descargar aquellas cosas que nos agobian, que nos suprimen. Una persona que nos pueda dar una palabra de aliento en el día malo. Una persona que nos pueda levantar cuando estamos desanimados o caídos. Una persona que nos puede escuchar en aquellos momentos en los cuales quizá no queremos un consejo, solamente que alguien nos escuche. Este día quiero presentarte cuatro cualidades que debes tener tú, si quieres encontrar un buen amigo. Bienvenido a lo que la Biblia dice. Un buen amigo debe ser una persona discreta. Una persona que no divulgue las cosas que su amigo le comenta. Si tú quieres ser un buen amigo, pues debes aprender a ser esa clase de personas en la cual otros puedan confiar. En otras palabras, un amigo debe ser alguien confiable. En quien otras personas puedan depositar sus problemas sin el temor a que éste se lo vaya a divulgar. Proverbios capítulo 17 y versículo 19 dice. El que cubre la falta busca amistad. Más el que la divulga aleja al amigo. Una persona que cuando alguien comete un error no solo está señalando continuamente, sino al contrario, trata de restaurar a esta persona sin tener que divulgar el problema que ésta tuvo, busca ser amigo de esa persona. Por el contrario, aquel que no cubre la falta, sino que la divulga, en lugar de acercar amigos, lo que hace es alejar a las personas, porque no lo considerarán alguien confiable. Cuando una persona ama, está dispuesta a tolerar los errores de sus amigos. Por eso Proverbios 17, 17 dice. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si tú eres amigo de una persona, lo primero que se espera de ti es que seas alguien que esté dispuesto a amar a esa persona. Y el amor implica soportar todo, cualquier falta, cualquier ofensa, cualquier cosa que esta persona te haya hecho. Si tú eres un amigo de verdad, lo vas a tolerar, lo vas a aceptar con todos sus errores, con todos sus defectos, con todas sus faltas. Porque aunque tú eres un amigo, él no es perfecto, al igual que tú no lo eres. Por tanto, no trate de cambiar a las personas porque tú eres amigo de ellos. No andes corrigiendo continuamente a aquellos de quienes te llamas amigos, porque si así haces, lo único que conseguirás es alejar a esas personas. Número 3. En el Proverbio 18, 24 dice que aquel que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Esto nos habla de la empatía. Antes de juzgar a una persona por sus errores o por sus defectos, piensa qué hubieses hecho tú si hubieses estado en el lugar de esta persona. Cómo hubieses reaccionado tú si hubieses cometido el mismo error o lo habrías cometido quizá mucho mayor. La empatía es muy importante en la amistad. Muchas amistades se rompen debido a la carencia de esta, ya que las personas tienden a juzgar los errores de otros antes de ponerse en los zapatos de esta persona para saber qué hubiese hecho él mismo si hubiese estado en dicha condición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos da ciertas cualidades que debe tener un amigo. Y nos dice acá al final de este texto que debe ser amigable. Una persona amigable es aquella que se muestra sonriente y alegre con todos. Muéstrate amigo para con todos y de esta forma todos querrán ser tus amigos. Nadie quiere estar cerca de una persona amargada. Nadie quiere estar cerca de una persona aburrida. Nadie quiere estar cerca de una persona que en lugar de acercar a los demás con su temperamento, lo que hace es alejarlos. Muéstrate amigo, sea amigable, sea sonriente, muestra esa disposición todos los días de ayudar a otros, de tender la mano a otros, de ayudar al que lo necesite aun cuando las personas no te piden su ayuda. Muestra a ellos ese deseo de tenderles la mano. ¿Quieres ser amigo? Muéstrate amigo, quieres tener amigos, ámalo, cuídalo. Y no olvides que en este mundo aunque no tengamos ningún amigo, hay un amigo en los cielos, el cual nos dio ejemplo de cómo ser amigos. Y él siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a tendernos la mano, siempre está dispuesto a sacarnos adelante, siempre está dispuesto a escucharnos en nuestros momentos de debilidad, tal amistad en la que nosotros debemos mostrar para con los demás. Así como Jesús, dice la Biblia, dio su vida por sus amigos. Porque un verdadero amigo siempre va a estar en la disposición de ayudar a aquel que lo necesita. Que Dios te bendiga. La Biblia habla sobre la amistad y nos da algunos principios para tener relaciones sanas y edificantes con otras personas. Por ejemplo, en Proverbios 18-24 dice, Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más leales que un hermano. Este versículo nos muestra la importancia de elegir buenos amigos que nos ayuden y nos apoyen en nuestra vida, en lugar de personas que nos puedan llevar por un mal camino. También en Proverbios 27-17 encontramos, El hierro se afila con el hierro, y un hombre agusa a otro. Este versículo nos enseña que la amistad puede ayudarnos a crecer y mejorar, ya que nos podemos edificar mutuamente a través de los consejos y la corrección amorosa. Además, Jesús nos da un mandamiento relacionado con la amistad en Juan 15-13, donde dice, Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús nos muestra que la amistad auténtica implica sacrificar y dar de nosotros mismos para el bienestar de los demás. En resumen, la Biblia nos enseña que la amistad es importante y que debemos elegir sabiamente a nuestros amigos. También nos anima a edificar y ayudar a nuestros amigos, y nos muestra que el amor verdadero se manifiesta en la disposición de sacrificarse por los demás.